Y quienes sin duda atraviesan uno de los peores momentos de su vida son la joven pareja Ferdinando Valencia y su esposa Brenda, quienes el día de ayer utilizaron sus redes sociales para dar a conocer la triste noticia sobre que su hijo Dante, luego de 100 días de estar debatiéndose entre la vida y la muerte, lamentablemente el pequeño angelito partió de este mundo. Tras esta noticia fueron sus seguidores y muchos famosos quienes mandaron sus condolencias y palabras de apoyo a la pareja, quienes se encuentran destrozados y es que como les dimos a conocer hace un par de horas Ferdinando y Brenda hicieron una misa en el templo de San Miguel Arcángel para con gran dolor despedir a su pequeño, con el rostro desencajado la pareja se tomó de las manos y escucharon la bendición del padre quien rezó por el eterno descanso de su pequeño, el famoso junto a su pareja y su hija mayor fueron acompañados de un mar de gente quienes les mostraron su apoyo en este duro momento y es que se dice que al lugar llegaron gente no solo famosos y familiares sino también seguidores quienes le dieron el último adiós al pequeño quien estuvo de cuerpo presente tras terminar la pareja agradeció el apoyo de todos los asistentes Si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos